¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo video. El video de hoy es súper rápido, súper fácil, pero yo sé que les va a servir un montón porque les voy a dar los mejores trucos para que aprendan a hacer trenzas hermosas, para que no tengan que pedirle ayuda a nadie para que se las venga a hacer, sino que ustedes mismas puedan. Son cosas que les van a facilitar un montón hacer trenza de pescado, trenza de tres, trenza de relieve, todo lo que tienen que saber sobre trenzas está en este video, así que espero que les guste y empecemos. Lo primero que deben saber es que una trenza con el pelo enredado es una pésima idea porque se van a reventar todo el pelo, se lo van a jalar, entonces siempre intenten desenredarlo antes para que les quede mejor, más definida y así no sufran por jalores. Lo segundo que va a hacer que las trenzas les queden más definidas es aplicar un poquito de shampoo en seco en la raíz del pelo y esto va a dar más definición si de pronto tienen el pelo un poquito grasoso esto va a hacer que se disimule y también le va a dar un poquito como de textura al peinado cuando lo estén haciendo, entonces háganlo en todo el pelo, en el pedazo donde van a hacer la trenza, pero apliquen el shampoo en seco. Hay dos tipos de trenzas, unas que son en relieve y otras que son como hacia adentro, ustedes siempre me preguntan cómo hacer para que las trenzas sobresalgan y el truco está en pasar los mechones por debajo. Cuando vamos pasando los mechones por debajo y añadimos partes de afuera, la trenza va a sobresalir, se va a ver con volumen, se va a ver súper gruesa, súper gorda, entonces lo único que deben hacer es pasar las partes por debajo, seguir el patrón normal de añadir partes de afuera y listo, les queda así. Mientras que si la quieren hacia adentro o que no se note tanto, lo que hacen es pasar las partes por arriba y de esta forma la trenza les va a quedar como más normalita, no va a sobresalir tanto, entonces hay niñas que les gusta de pronto de esta forma también, lo único que hacen es pasar las partes por arriba, también pueden añadir partes de afuera para unir todo el pelo, pero no se va a notar tanto como la otra, entonces si lo hacen por arriba les quedaría algo así. El truco perfecto para que las trenzas queden súper gruesas es abrir cada uno de los pedazos hacia arriba, haciendo esto, así tengan tres pelos en la cabeza, les va a quedar súper gruesa y otra forma también es como irlas masajeando, por así decirlo, entonces cogen cada pedacito de la trenza y lo van como masajeando, así le van a dar textura, se va a ver más despelucada y se va a ver más linda. No sé si sabían, pero uno, los bodypins se ponen hacia abajo, es decir, las curvitas tienen que quedar hacia abajo y dos, para que les quede más apretado el bodypin y no se les suelte, pueden rociarle un poquito de laca y así la trenza les va a durar todo el día. Este siguiente truco es para las que tienen el pelo muy delgado o tienen muy poquito, pero quieren que las trenzas se les vean más gruesitas, entonces la idea es hacer una trenza, que a la vez no es una trenza, tiene muchos cauchitos, lo que hacen es una colita de caballo y a medida que van bajando, van pasando dos mechoncitos de la parte de atrás, los llevan hacia adelante y los amarran con cauchitos. Esto es lo único que tienen que hacer durante todo el peinado, pasan dos partecitas de atrás hacia adelante, las unen con un cauchito y haciendo esto van a tener una especie como de choricito en la cola de caballo y la idea es que lo hagan hasta donde ustedes quieran. abren un montón esas partes o esos choricitos hacia arriba y les va a dar muchísimo volumen así tengan muy, muy poquito pelo, entonces esta trenza me encanta porque es engañosa y les queda hermosa. Este otro tip me parece increíble para las que apenas están empezando a aprender a hacer trenzas. Yo sé que la trenza de pescado es como la más complicada de aprender, pero de esta forma se les va a hacer más fácil. Lo único que hacen es coger un cauchito, hacen una colita de caballo y a partir de ahí empiezan a hacer la trenza de pescado normal que consta de pasar pedazos de pelo de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, como por dos horas porque es súper demorada pero queda muy linda. Entonces partiendo de eso hacen toda la trenza normal hasta donde quieran y cuando terminen lo único que hacen es coger unas tijeras y cortan el cauchito del inicio y de esta forma no se les va a soltar y va a ser muchísimo más fácil aprenderla a hacer. Aparte les va a quedar como más suelta, más natural y no tan apretada. Para las que tienen de pronto un corte en capas, este tip es maravilloso. Cuando estén haciendo una trenza, no sé si les pasa que hay un pedazo que siempre les queda pequeñito y no pueden terminar la trenza. Lo que tienen que hacer es unir un pedacito del mechón de al lado a ese pedazo que se les acabó y siguen haciendo la trenza normal y así no tienen problema y no tienen que volver a empezar a hacer la trenza para volver a repartir los pedazos sino que pueden seguir normal. Otra cosa importante que deben saber es que si están aprendiendo a hacer peinados lo ideal es que no empiecen a hacerlos desde atrás, los dedos se les van a enredar, se les van a pasar los pedazos que no deben y se van a estresar horrible y se van a desesperar. Entonces, lo que yo siempre hice al principio fue empezar desde adelante, entonces ponía un espejo al frente y empezaba por los lados a hacer las trenzas. De esta forma pueden ver cuáles pedazos están pasando, qué están haciendo bien con sus manos, qué están haciendo mal. Si ya saben hacerlas en la parte de adelante, cuando vayan a avanzar a la parte de atrás, va a ser muchísimo menos complicado. Y mi último truco no es tanto un truco sino es un tipo de trenza que es una trenza en forma de flor y me encanta y lo único que tienen que hacer es coger un pedazo de pelo súper delgadito, hacer tres divisiones y hacer una trenza de tres normalita como la que todas sabemos hacer. Cuando ya tengan la trenza lista, lo que hacen es empezar a abrir esos micro pedazos que tiene esa trenza, les van a quedar súper delgaditos, pero esa es la idea y cuando terminen la van a enrollar toda hacia arriba y como son pedazos tan delgaditos, va a dar como la forma de una flor o de una rosa, como quieran decirle. Este peinado me parece súper bonito, de pronto para algo más elegante, pero entonces solo tienen que coger un pedazo de pelo muy delgadito y así les queda la trenza en forma de flor. Y listo, esos fueron los trucos, los tips que les van a ayudar a que las trenzas les queden más lindas, a que se les haga más fácil. Si tienen de pronto alguno que no dije en este video, escríbanlo en los comentarios, me encanta leer sus comentarios. Por acá les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan y muéstrenme todas las trenzas que hacen y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!